Como siempre, nosotros estamos dándote ideas fabulosas para sorprender y complacer a las personas que tanto amamos. Así que el día de hoy te enseñaremos a hacer unos alfajores de Red Velvet en forma de corazón súper fácil y súper ricos. Cernimos 70 gramos de azúcar e incorporamos 110 gramos de mantequilla. Esto viene siendo una barra. Agregamos un chorrito de aceite, colorante rojo al gusto. En un recipiente aparte colocamos 110 gramos de harina, 5 gramos de cocoa amarga y los cernimos con nuestro colador. Una cucharadita de vainilla y batimos. ¡Ojo! Como nota importante, no debemos sobrebatir. Extendemos la masa con ayuda de un rodillo en un trozo de papel encerado y lo llevamos al refrigerador al menos unos 30 minutos. Utilizamos nuestros cortadores en forma de corazón, rellenamos de dulce de leche y decoramos con azúcar glas.